Vamos pa' la playa, pa' cúbrete el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta, lento y contento. Vamos pa' la playa, pa' cúbrete el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta, lento y contento. Lento, tal, tal, lento, lento y contento, tal, tal, lento, pa' sentir la arena en los pies, pa' que eso no pide la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño, como una primera vez que te miré. Ya supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron, tu mano, y mi mano, y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Lento, tal, 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 lento, lento y contento, tal, 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 lento, pa' sentir la arena en los pies, pa' que eso no pide la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño, como una primera vez que te miré. Ya supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron, tu mano, y mi mano, y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres boca bulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta lento y contento Caramba